Música Jamás podré olvidar la noche en que te nace Esas son cosas que pasan y ese tiempo que te suestirá Esas son cosas que pasan y ese tiempo que te suestirá Tuviste buena al pensar que yo a ti te amaba Esas son cosas que pasan y ese tiempo que te suestirá Esas son cosas que pasan y ese tiempo que te suestirá No se entero qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te suestirá? Si no das para mí, el mundo gira y gira Y cuando gira y gira, el mundo se comprueba Entonces te sabrás que la vida es un sueño Y donde al despertar encuentras el final y el camino para mí Jamás podré olvidar la noche en que te besé Esas son cosas que pasan y ese tiempo que te suestirá Esas son cosas que pasan y ese tiempo que te suestirá No se embolgué 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 Y cuando gira y gira Y cuando gira y gira Y cuando gira y gira Y salgo su contorno Entonces tú sabrás que la vida es un sueño Y cuando gira y gira y gira Y cuando gira y gira Un sueño Y cuando gira y gira ¡Romántico! ¡Vaya, palco, payona! ¡Vaya, palco, payona! ¡Qué chulada! ¡Puro sabor, compadrita!